La delincuencia hace de la suya en la provincia de Morona, Santiago, aunque en esta ocasión el desenlace fue positivo. La mañana de este domingo 7 de marzo del 2021, fue robado un camión de marca Jack de placas ABC4827 en la ciudad de Macas. El vehículo permanecía estacionado cerca de las oficinas del Ministerio del Ambiente, junto al local comercial Distribuciones Cabrera, El Maizal. Es desde ese lugar donde lo hurtaron. Tras la alerta de los afectados, inmediatamente el EQ911 y Policía Nacional coordinaron acciones de búsqueda. Una cámara de seguridad captó una imagen del vehículo a las 7 y 30 de la mañana, transitando por el sector de la Barbacoa en Macas, mientras que a las 8 y 45 de la mañana ya fue visto en la ciudad de Sucua. Es así que en esta zona fue recuperado el vehículo alrededor de las 10 de la mañana, cerca de la discoteca Estudio 45. Aunque al momento no se pudo obtener mayores detalles por parte de la Policía Nacional, se conoce que una persona fue detenida y trasladada a una casa de salud para hacerle los chequeos médicos y para posteriormente ponerlo a órdenes de la justicia. El vehículo fue trasladado hasta las inmediaciones de la Policía Judicial en Macas y ya fue identificado por sus propietarios. Cabe destacar la rápida acción de las entidades que brindan seguridad y el apoyo de la ciudadanía para dar con el vehículo. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago.